Hola, ¿qué tal? Soy KB142XD y hoy la bienvenida a Metroid Zero Mission. Y no recuerdo que estábamos haciendo en el episodio pasado... ¿Qué estaba haciendo? Ya se ha unido. Ya tengo los Pitboss, ¿no es verdad? Sí, creo que ya lo tengo. Y tengo los supermisiles, entonces creo que solo nos quedaba... No, me acuerdo, ni siquiera si es por este lado. No, espérate, creo que sí es por acá. ¡No lo sé! ¡Muérete por estar ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra recividad! ¡Cuánta recividad! ¡Cuánta violencia! Como yo estaba diciendo, voy a empezar a revisar... Ah, no, entonces es por acá, ya lo acordé. Vamos, ¿qué podemos apuntar de este lado? ¡Uy, hijo de tu madre! Si no me equivoco, esto se puede romper. Es que en serio no me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, creo que íbamos para acá. De hecho, aquí podemos hacer una cosita. Que es... Vamos corriendo de aquí para allá. Si este estúpido me deja pasar. No, no, ahí sale. No, bueno, ya. ¡Qué, ya! ¡Qué, ya! ¡Todos muérense! ¡Muérense todos! A ver, entonces tenemos que venir para acá, si no me equivoco. Ay, no tengo ni idea de cuántos citas me faltan. ¡Ay! Pero creo que... Ya vamos a una buena cantidad. Sí, esto sí es lava, por si quieren saber. Eso sí es ácido. Como dice el juego. Ah, vamos a ver qué hay por acá. ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! Me estoy cayendo. Claro, no me acuerdo que estaba haciendo. Es lo malo de cuando juego un metro. Es cuando dejo jugarlo un tiempo. ¡Pum! Se le va todo de la cabeza ahí. Okidoki. Encontramos un camino se apretó. Vamos a ver a dónde nos pierdan. Y no sé por qué hacen tanto ruido de afuera, pero bueno. Ah... Me vamos a ir por ahí en este camino. ¿No? No, acuerdo de ustedes también. Yo no acabo de venir aquí de una vez. Pero bueno. ¡Ah! ¡Misuelas! ¡Misuelas! ¡Déjame subir como me cago cuando no te dejan subir! Digo, está bien que me peguen. ¿Por qué no puedo dejarme subir como una persona normal? Si no me equivoco, me estaba marcando que hay una mejora también en esa parte. Vamos a buscarla. No recuerdo esto mejor. Ahí está. Nuestro tanque de misiles. Y creo que eso era todo lo que tenemos que beber aquí. No recuerdo que hubiera nada importante en esta habitación, la verdad. ¡Adiós! Bien. Entonces volvamos arriba. Tu, 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 ru, 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 ru. ¡Ay! ¡Yo muero el segundo vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se liberó! ¡Buen día, mundo! Y todos quienes habitan. ¿Puedo pasar aquí? Sí, sí, puedo pasar aquí. Pero primero vamos a guardar. No voy haciendo que salga a salirme algo estúpido. ¡Ay, mi ojito! ¡Ay! 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 Vemos que en esta zona, antes de continuar avanzando. Ok, entonces sí tengo que revisar algo allá primero. Ya me acordé. Allí encontramos uno de los mejores sitems del juego. De hecho... Es uno de los mejores sitems de Metroid. Y aparecen casi todos los juegos. No recuerdo algún caso en el que no fuera a aparecer ese ítem. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Bájale huevos! Ok. No sé por qué tengo tan poquita vida. Pero igual creo que aquí hay un chozo en esta habitación. ¡Hola, chozo! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una W de Wario! No, es un rayo de ondas. ¡Way! Por si no entienden por qué tiene una W. ¡Ay! ¡Quita esa mierda de ahí! ¡Rayo! ¿Puedo atravesar objetos sólidos? Sí, por eso es muy, muy útil este rayo. Aunque también tiene su... Bueno, no estoy seguro si es un defecto. Que es que... Como atraviesan las cosas, a veces no te das cuenta si hay algo de interés en una zona. Y lo pagas por alto, y bueno, todo vale verga. Pero como pueden ver, puedo matar a este sujeto sin que me haga daño. Porque no puede tocarme. Porque estoy atravesando la pared. Con mis rayos destructores de monstruos. ¡Uuuh! Tecnicamente no puedo matar todo sin ser tocado. ¡Uuuh! ¡Ah! Me dio. No importa. El punto es lo que trató de hacer. Y también eso nos sirve mucho para destruir objetos múltiples como en esta zona. ¡Uuuh! ¡Destrucción masiva! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Ok, eso fue estúpido. ¡Ay, ay, ay! Como pueden ver, no puedo hacerle daño a ese tipo. No, déjenme si puedo demostrarles. No puedo hacerle daño. ¡Pero! Ahora que podamos atravesar paredes. ¡PODEMOS MATARLOS! ¡Genocidio! Ya está muerto. ¡Hola! ¡Oh! Si eso tenemos que matarlo de esa forma porque no existe otra manera de matar a este tío. ¡Este tío, carajo! Ok, bueno, tampoco es muy resistente que digamos. Ahora, si no me equivoco, aquí hay un tanque de energía. Y tenemos que abrirlo con misil. ¡Uuuuh! Tenemos unos tanques de energía. Estoy seguro que para este punto ya tenía más cuando fue esto por primera vez. Pero no importa. Lo importante es que... A ver, necesitamos el speed boost. Así que vamos, agarrámonos a correr desde allá. ¡Aló, Akbar! ¡Misiles! Has conseguido un tanque de misiles de almacenamiento. Y vamos a abrir este atajo por si acaso. No vaya siendo que... Luego tenga que dar la vuelta para pinches abrir esa cosa. Ok. ¡Vamos a hacer... ¡Sí! ¡Vamos, nena 6! Vea por mí. Bien hecho. Datos almacenados. ¡Ahí! ¡Va, garganta! Y es que he estado enfermo todo este tiempo. Por eso no me he dado la libertad de grabar. Aunque probablemente ustedes os noten eso. Porque pongo los videos pregrabados ya antes de ponerlos. De hecho, grabo muchos videos. Y luego los pongo en YouTube y los programo para que salgan cada fin de semana. O cosas por el estilo. De esta forma... Puedo tomar más tiempo libre. ¡Aaah! Y pues me resultó muy conveniente. Especialmente ahora que estaba enfermo y no podía grabar. Pero ya me siento bastante mejor. Así que por eso estamos jugando este grandioso juego. Este jefe no es tan difícil. Si es que todo es un jefe. Bueno, de hecho ya no tenía que congelar esa cosa. ¡Bueno! ¡Insensatos! ¡Soy un orden natural de las cosas! Y por eso yo los destruiré a ustedes. ¡Auchy, auchy! No te descongeles. Realmente está muy bien esa posición. Me gusta esa posición, nena. ¡Típico! Muy bien, vámonos de aquí. Si realmente ese jefe no es... ...pero realmente un buen jefe. De hecho es muy parecido a uno de Metro y... ...del Super Metro y de hecho... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uy! Una nave gigante con forma de ballena morada. Me recuerda Heino. ¡Uff! ¡Uff! Y que quiere esa nave con forma de ballena morada. Ok, lanzó un animal que grita como un maniático. ¡Oh! ¡Bienvenidos a Ridley! El nivel más difícil... Creo que sí es el más difícil del juego. No de acuerdo. Porque de hecho también el nivel del jefe, jefe final... ...no es... ...realmente difícil. De hecho es bastante sencillo. No, como sabrán conseguimos los super misiles de antemano. Por lo general no deberíamos poder pasar por esta puerta... ...hasta que hagamos unas cuantas cosillas. Pero bueno, vamos a abrirla una vez. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Hop! 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 Como soy un puto genocida que quiere el 100%. Vamos a volver... ...a salir de aquí. Regresamos por acá. Y podrán darse cuenta que la larva es un hoyo... ...por el cual podemos entrar, de hecho. ¿Y qué significa eso, cabecilla? Bueno, significa que podemos ir a matarla ahora mismo... ...y conseguir lo que deberían ser los super misiles. Aunque, como dije, ya tengo todos. Ah, este... Bueno, no tengo todos, más bien... ...de hecho que faltan muchísimos. Este... ...pues esta es la forma en la que deberíamos conseguir... ...los super misiles. ¡¿ долларas o!!!! ¡¿Qué es eso?! ...es la puta más del alba. Corte de aquí, estúpida. Ahora máscaridad, ¡no termino contigo! Ok, sos asqueroso. No vas a escapar de mí, querida Vayos Ok, tengo una estrategia Ay, ok, me acaba de romper Y creo que ya se murió Muy bien, entonces ahora vayamos para acá ¡Vayaste! ¡Estás muerto! ¿Por qué va a proteger a tus crías? Bueno, ahora tenemos super misiles Los cuales ya teníamos Pero yo quería esa expansión, así que por eso tuvimos que hacer Esta pelea innecesaria de genocidio ¡Que no soy real! ¡Sí! El recorrido a genocida Siempre es el mejor Y si tratamos de entrar Aquí no vamos a poder porque ocupamos misiles Así que solo podemos salir de esta forma así Y bueno, como pueden ver ya estamos de vuelta En esta zona donde está la puerta verde ¿Fue horrible? No sé ¿Fue innecesario? Lo sé Y de hecho hay una forma más rápida de pasar a esta parte Esperen Bueno, de hecho hay dos Pero aquí no importa Son números Los números son para débiles ¡Vamos corriendo! ¡Woohoo! ¡Sopalopa! ¡No! ¡Me rompiste! ¡Ay ya venía en San Diablo! Bueno, hay otra forma Creo que tenemos que hacer esto Vamos por aquí abajo ¡Hola monstruos! Yo solo quería presumir que sabía cómo pasar de esta parte otra vez Mucho más rápido Pero bueno ¡Oh! ¡Ese tanque de misiles! ¡Ese es sospechoso! Miren si ya se imaginaban que ya sé qué mierda está pasando aquí Vamos a Congelar Ok Congelar un tío ¡Oh! ¡Glar! De hecho no sabía que estaba ese tipo ahí De hecho quería usar el S para llegar ahí Pero como pudieron notar Había El piso se Transparenta aquí No voy a bajar ahora mismo Porque hay unas cuantas cosas que podemos conseguir aquí De hecho en esta parte Muchísimas expansiones En esta zona ¡Ey! Como pueden ver monstruos detrás de esa pared Vamos a matarlos Antes de abrir esto No vaya a ser lo que nos saje en toda la vida ¡Ah! ¡Sigue vivo! Ya no Nunca he sabido qué mierda es esa cosa que vuela Parece una super paloma ancestral ¡Oh! ¡Me cae! ¿Así? ¿Acaí por acá? No me acuerdo la verdad No recuerdo que había en esta habitación Pero primero vamos a checar la otra Que creo que es donde estaban todas las expansiones No, de hecho no ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabe the fucking world! ¡Sabe the 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 world! No se me logre pasar ¡Ok! Esto es estúpido Mira, de hecho esta es la trampa donde se cae, si Se van corriendo por el tanque de vida Es realmente estúpido Que se te ocurra ahí por tu puerta Pero como mira, memoria es de la de una almendra Por eso se le ocurrió y lo revisaba Que estaba seguro de que esa era la habitación Falsa, ay Ay, le dije que estaba enfermo Ay, el catarrín Uh, mapa Wow, Rodly Rodile Rodly No, de hecho ven, tío, que por aquí no están las expansiones Bueno, de hecho hay una Aquí Como pueden ver, ese piso se puede abrir con el speed boost Así que vamos a activarlo Vamos a correr un poquitín Pero como pueden darse cuenta, aquí no hay piso para correr A menos de que no esto Y así, esto es un atajo Y también nos sirve para activar el speed boost Ay, soy un idiota O sea, pasa por no haber abierto eso antes Había abierto Había abierto Ayer, hermano Y bueno, ahora si hacemos el speed boost ¡Alajón! ¡Woohoo! ¡Rampió el piso! Y activamos otra vez el speed boost Si los ítems de esta zona son unos hijos de puta Ahora mismo no hay por qué Como pueden ver, tenemos que tener Bueno, reflejos Ay, no solo eso Sino que también tenemos que tener No tengo idea de cómo puedo llamar esto Pero hay que tener Muuuuucho cuidado Muuuucho cuidado Como pueden ver, este bloque está Cercado de regenerar Lo abrí con los lásers Cuando vayan a tomar este misil Recuerden disparar en esta dirección Para romper ese bloque Porque después los va a trolear De esta forma ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Se me va la mierda todo! Bueno, ya, 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 ya Ya lo hicimos, ya lo hicimos Ok, como pueden ver Ahí hay otro misil Simplemente estoy esperando Que se regenere esa plataforma Veamos que se regenere aquí Ok O sea, me va otro misil ¡Eh! ¡Pan comido! Ya está Sí, realmente Es un poco confuso Agarra estos misiles de Ridley Son muy extraños de conseguir, la verdad Y no son los últimos, eh Porque hay unos que se consiguen Todavía más raro Pero bueno Bueno, vamos a dedicarnos Simplemente a continuar avanzando en Ridley De hecho También hay muchas mejores En esta zona Ay, demonios Que le activa el Speedpast Para pasar esto rápido ¡Así! ¡Uh! ¡No pueden hacerme daño! ¡Y tome unos misiles! ¡Y chupi chupi! ¡Ja, ja, 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 ja! Adiós, chicos Ya vamos a guardar ¡Ja, ja! Hemos hecho que estos videos Llevan a ser 25 minutos, ¿no? Pues bueno Entonces todavía no se alcanza Para conseguir otra mejora de misiles Que está por la zona de por aquí Bueno, de hecho no es esta zona de por aquí De hecho solamente Vine a agarrar el Speedbust Y creo que acabo de caerla Sí, la cae ¡Ay! ¡Tupo peche! ¡Tupo peche! ¡Tupo peche! Sí, debemos recargar el Speedbust en la zona de guardado Para volver a activarlo Para volver a activarlo ¡Ay, fallé! ¡Mierda! ¡Ay, esto va a ser tardado! Mucho más tardado en el computador Que en el Wii U Supongo que va a ser todavía más sencillo En Game Boy Advance Digo, el juego fue hecho para Game Boy Advance Pero yo no tengo como grabar juegos de Game Boy Advance directamente De hecho ni siquiera tengo el juego en Game Boy Advance Porque no tengo Game Boy Advance Y eso me ha perseguido toda mi existencia ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo acabo con antes! ¡Ah! Bueno, ya vieron lo que iba a ser Bueno, tenemos que hacer eso otra vez De hecho, este no es el tanque de misiles No es así Bueno Tanque de misiles creo que sí es el más difícil del juego No estoy seguro Porque yo no sé si tenemos que todavía son un poco más difíciles de conseguir ¡A bajar! Y atravesamos esa pared Y comenzamos otra vez a usar el Speedbost ¡Speedbost a mí! ¡Shit! ¡Reflejos de cagada! ¡Conseguido! ¡Enhorabuena! ¿Y qué? ¡Upa! Ahora, el siguiente tanque de misiles es un poco troll De hecho, hay una forma de conseguirlo con otro ítem Pero ese ítem no lo tenemos aún Y... Por lo que esto va a ser una carrera ¡Conseguido tiempo! ¡Ah! ¡Vaya! Y tenemos que hacer eso varias veces hasta conseguir Esos misiles de ahí ¡Qué bromistas! ¡Qué bromistas, chavos! ¡Qué bromistas! ¡Los chavos! ¡Mamá, chavos! ¡Qué bromistas! ¡Starcahosa! ¡Los chavos! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto, papi! Perfecto. Bueno, ahora lo que sigue es... No, no vamos a salir de aquí todavía. Bueno, de hecho sí, vamos a ir para acá. Pero vamos a saltar en esta parte misteriosa para llegar a otra de esas zonas similares. ¿Cómo que te salió de esas zonas similares? Pues bien, bueno, es bastante sencillo. Como podrán notar, tenemos que romper esto. Pero no solo eso, sino que también tenemos que romper esto. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos que hacerlo a máxima velocidad. Pero no es tan cagado como el anterior, para que nos asusten. ¡Ah! ¡No! No, 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 no. ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! Que bien que no se nos construyan los putos bloques. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casi! 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 ¡Pero casi no es conseguirlo, hijo! ¡El éxito está en la determinación! ¡De hacer un puto asesino! ¡Me cago en la puta madre! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Por qué salto tan pronto! ¡Tengo el cerebro de honor mía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya me arito! ¡Sólo un poco de fuego cruzado! ¡Ya basta, cabecilla! ¡Deja de alterarte! ¡Alterarse no es bueno para tu salud! ¡Además no es un nivel de agua! ¡Ajajajajaja! ¡Ah! Tiene un fuego al mal! ¡Pero es excelente! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Creo que! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Supor que voy a editar el video para que no sean! ¡Tanto puto rato de! ¡Oh! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No sé por qué me pregunto eso mismo! ¡Bueno chicos! ¡No saben si les gustó el video darle me gusta! ¡Coméntenlo! ¡Compartenlo con tus amigos! ¡Y agradezco los favoritos! ¡Y si quieren ver más videos así! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sube cabecilla haciendo 42xd! ¡Y eso ha sido todo! ¡Adiós! Bueno como pueden ver subí venderla ¡No me sonríe de esqueletrito! ¡Me encanta! ¡Que me hacen llorar la alegría! ¡Y bueno! ¡Supor que ya se vieron puta que está esta puta mierda! ¡Ahí! ¡Y bueno tenemos que ser que se está! ¡Cool! ¡Yú! ¿What? ¡Chico cool! ¡Ok! ¡What the hell! ¡Oh my god! ¡Woooh! ¡Ok! ¡Ok! Vamos otra vez a usar el speedbust! ¡Speedbust a mí! ¡Shack! ¡Reflejos de cagada! ¡Conseguido! ¡Enhorabuena! ¿Y qué? ¡Opa! ¡Hola! Siguiente tanque de mis hijos es un poco troll De hecho hay una forma de conseguirlo con otro ítem Pero ese ítem no lo tenemos aún ¡Y por lo que esto va a ser una carneta! ¡Oh! 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 misiles de ahí, que bromistas, que bromistas, chavos, que bromistas, los chavos, los chavos. ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, esto va a ser frustrante! Era lo que sea por el 100%, que como digo, hay una forma más sencilla de conseguirlo con otro item que no tengo, ¿no? ¡Pero la verdad me da mucha hueva venir hasta acá, papito! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah, que no hice! ¡Aquí no sé! ¡Ay, soy un idiota! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rum! ¡Para! ¡Para! Y es que vamos a dejar con un control de... ¡Poly Station! ¡Poly Station! ¡Toda! ¡Fua! Pero es mucho más cómodo este de Xbox. ¡Que lo hago por qué se está volando! ¡Ay, no, ya, cargobas! ¡Ay, hermano, ya, tuve esta! Y es una especie dramática de otro item que trata de conseguir hace un buen tiempo. De hecho, me tomó como ahora, conseguir un item. En gran parte porque esa mos quería agarrarse del estilo y luego subirse. Es muy graciosa, la verdad, esta chica, porque... Porque te arruina la vida sin saberlo. Es muy gracioso porque... Porque es algo que ya viene en la programación del juego y por lo general es bueno. Y no sé por qué mierda no salte bien. ¡Demonios! ¡Está demasiado pronto! No importa. Y sí se puede conseguir así. Ya lo comprobé y ya lo hice una vez. No sé por qué no puedo hacerlo. Ahora... ¡Aj! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tipa, pucen! ¡Ocho! ¡A mí! ¡Tapi! ¡Pum! ¡Ay, ya me duele el dedo a tanto presionarse adelante y hacia abajo! ¡Ah! ¡Ay, por qué no salta, molenote! ¿Puede saltar la flechada, no? Sí, tú sabes por qué mierda no salto. No importa, no importa. Ay, me ha saltado, maldita mierda Te acuerdas, cabecilla, conserva la compostura y mejor grabarás todo en la vida ¿Por qué no salta? ¡Me pago la puta! Mira, la próxima no me espero No, ¿por qué no me gusta? ¡Puta madre! ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no salta? ¡Sobre la persona salud! Yo me lo decía, me dijo en Shakespeare, me dijo ¡Mami! Y yo le dije, no seas buco Shakespeare, sé cuarentena Y luego me dijo, me dijo, sé o no sé Y se puso sus putos monos, me puso la puta cañita de mi vida ¿Qué me vas a ir diciendo? No sé, probablemente no lo sé Ok No recuerdo cómo me analicé hace rato, pero sí se puede, porque lo hice De hecho lo hice en este mismo video ¡Para la puta! Perfecto, papay.